Bueno familia, pues sí, ya lo visteis en el anterior vídeo del tema de la homologación, la parte final de ITV y demás. Hoy vamos a explicaros el porqué de poner a la venta el leo. Comenzamos. No entiendo por qué lo vendes. Pues sí, la verdad es que es un poco difícil de explicar. Hace unos meses os estuve hablando de las bondades del coche, comparándolo en aquel vídeo que hicimos de comparativa Opel vs Seat y bueno allí os comentaba las diferencias entre una caja y otra. Sí que es cierto que los segmentos eran diferentes, pero bueno, os hablaba muy bien del león. Todavía no me lo creo, ¿así que lo vendes? Sí, la verdad es que lo ponemos a la venta y bueno, la verdad es que no tenemos quejas, sinceramente. Pedazo de mierda, veo que te ha decepcionado el coche. La verdad es que ha sido una decisión bastante meditada, por no decir muy meditada y bueno, y hemos echado el resto. Así que vamos a ir a por todas. ¿Pero qué le pasa al coche, tío? No, la verdad es que al coche no le pasa nada ni tiene ningún problema. Simplemente son sensaciones, sensaciones que que nos transmitió en el último viaje que hicimos a Málaga y en concreto en la parte de carretera comarcal fueron sensaciones y esas sensaciones nos hicieron pensar que quizá no era el coche que realmente en estos momentos necesitábamos. Entonces, bueno, está la venta. ¿Tienes alguna queja del coche o algo por el estilo para que lo vendas? No, la verdad es que no tengo ninguna queja del coche. Como ya dije en aquel video que realizamos comparándolo con el Opel Insignia, aunque son segmentos diferentes, pero ya lo dije. O sea, esta caja, la MK3, es una caja que tiene un chasis súper bien ajustado. Es un chasis que realmente funciona muy bien. El paso por curva es excelente. No me quiero imaginar un MK3 en la versión Cupra, que el tema de suspensión, sobre todo la parte trasera, está mejorado. Pero ya esta caja, la ECR en la MK3 y con los modos de conducción en DCC, cuando lo ponías en modo esporo personalizado y tal, muy bien, ninguna queja. O sea, en ese sentido el coche funciona perfectamente y el coche se comporta perfectamente. No hay que hacer correcciones. Ya sabéis que las autopistas, autovías, no siempre son rectas. Hay también zonas curveadas y muy curveadas, dependiendo de la orografía del terreno. Pero el León en este sentido va perfecto. Sí, va perfecto. ¿Tienes algo ya mirado? De momento el tema está en que ahora mismo estamos infectados. ¿Infectado por un virus? Sí, infectados de un virus. El virus Cupra. ¿Virus Cupra? ¿En serio? Pues el virus Cupra es algo que cuando te entra por el torrente sanguíneo directo al corazón, se produce una reacción de emociones que hacen que te plantees muchas cosas. Y ahora mismo estamos infectados por ese virus. Así que vamos a tener que buscar un remedio. ¿Tienes algo ya mirado? No. Ahora mismo no tenemos nada mirado de momento. Hemos estado mirando por el mercado en España y realmente sin ofender a nadie. Lo que ahora mismo, por lo menos estamos viendo en el mercado, son unidades, ya digo, sin querer ofender a nadie. Son unidades que vemos que tienen pinta de estar muy trilladas. Muy trilladas. Este es un coche de altas prestaciones. Este ha acabado. El acabado Cupra. Y bueno, de momento lo que estamos viendo no nos gusta. Y aparte los precios están desorbitados. O sea, estamos hablando de precios que rozan prácticamente el mercado de un vehículo como cuando se sacó de fábrica. Unidades del 2018-19 para adelante, hacia esta época. Pero bueno, en esta época son inalcanzables. Las cajas MK4 están inalcanzables. Pero la caja MK3 están llegando a pedir 30, 31. Y no estoy hablando de los R, que también le hemos echado un vistazo. Están muy, muy caros. ¿Estás pensando en otras opciones? ¿Otras opciones? Sí. Sí, sí. Estamos barajando otras opciones. De hecho, nos hemos puesto en contacto con varias empresas que se dedican a importar coches. En este caso, Holanda, Bélgica, pero sobre todo el mercado alemán. En el mercado alemán, la verdad es que se ven cosas muy interesantes. Por supuesto, no de particular, sino de concesionario oficial. Y bueno, en este caso ha habido una empresa que ya se ha puesto en contacto con nosotros, que es Importacoches. Y bueno, por lo que hemos visto así un poco por encima, se encargarían de todo el tema de burocracia, papeleo, revisar el papeleo, porque bueno, de lo que nos vamos empapando del tema, hay que vigilar el tema del papeleo, que no falten cosas, porque si no luego cuando llega a España el tema se complica, que la unidad esté totalmente de stock, es decir, que esté de serie, que no esté tuneada, porque bueno, te puedes encontrar con que cuando tú llegas aquí, por lo que tenemos entendido, hay que homologar no una ITV normal, sino una ITV de homologación nacional, es decir, nacionalizamos el vehículo a los estándares de lo que se requiere en España. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa unidad que venga de otro país, en este caso Alemania, tiene que venir totalmente de serie. Si viene con alguna adaptación, alguna cosa que no está en ficha técnica, te lo van a echar para atrás, sí o sí, y vas a tener un problema, porque parece ser que esto tiene su tiempo para poder homologar, poder poner las matrículas nacionales, las matrículas españolas, y como se te pase el tiempo, el problema puede ser enorme, no, lo siguiente. ¿Y el set que vendes? Esperamos que, bueno, que la unidad esté valorada, porque bueno, como ya comentamos, es una unidad que está muy personalizada, sobre todo por el anterior dueño, y bueno, nosotros hemos hecho algunas cositas, pero es una unidad que consideramos que está en un estado inmejorable, y bueno, yo creo que no habrá problema en que se venda rápidamente, porque el precio que pedimos es un precio justo a todo lo que tiene el coche, que en este caso estamos hablando de más de 6.000 euros de extras, para convertirlo en un, podríamos decir en la versión MK3, un fake Cupra, o un baby Cupra, porque si fuera un MK4, ahora en los MK4 están sacando Cupras Leones de 150 caballos, con un pequeño motor eléctrico para tener la etiqueta ECO, pero son Cupras de 150 caballos, entonces la unidad que nosotros ponemos a la venta, pues es una unidad también de 150 caballos, cambio de SG7, techo, un largo etcétera, o sea, no acabaríamos con todos los extra que tiene, incluido el sistema de frenado del Cupra, de los discos de 340, con latiguillos metálicos y demás, o sea, es un León FR, pero en Cuprado totalmente, o sea, hasta el botón de modos de conducción del sistema de suspensión variable DCC, tiene el botón de Cupra, o sea, está personalizado hasta ese nivel, el volante, las levas del León nuevo, del MK4, el Formentor, más personalización, yo creo que no hay ninguna unidad en España, podemos decir que es un coche único. Pues familia, os vamos a ir informando de cómo va el proceso de venta, de cómo va el proceso de búsqueda, para intentar que el virus se atenúe, que el virus lo erradiquemos, y bueno, dichoso el día que fui a cambiar los neumáticos, de aquel Cupra negro, que sale en otro vídeo, y bueno, y ahí nos infectamos. Así que nada familia, como siempre os decimos, si no os habéis suscrito todavía al canal, ya estáis tardando, dadle a la campanita para manteneros informados e informadas, y sobre todo, cuidaros mucho. Adiós. 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 ¡Gracias!